Lamentablemente no ha sido aceptada por la intersindical la propuesta que le ha ofrecido el Ministerio de Educación, que es la misma propuesta que hizo el señor Gobernador, no tiene que ver con el anuncio hecho por el Gobernador, ellos consideran que es insuficiente, que ellos están bregando para que sea 5 el punto, y que con esto lleguen a 4.96, que no satisface las expectativas de ellos. ¿Los trabajadores de los CEP habrían en este caso un principio de acuerdo? De acuerdo, manifestaciones hechas por ellos en algunos medios periodísticos, colegas suyos, estarían ya llegando a un acuerdo, en atención a que se ha conformado una comisión tripartita con las autoridades del Ministerio de Finanzas, de Salud y trabajadores del sector de los CEP, y bueno, aparentemente ya hay un principio de acuerdo en cuanto a la propuesta que está haciendo la Ejecutiva. ¿En el caso de los municipales Tapia van a seguir con medidas de fuerza hasta el viernes, se ha confirmado? Y esto es lo que han manifestado en la audiencia que hemos tenido el día lunes, donde se estaba tratando no cuestiones específicas de lo que era la medida de fuerza, sino de los servicios esenciales, pero como no comparecieron las autoridades, en primer lugar del Ejecutivo Municipal, tomamos la audiencia con la autoridad del PSOEN, y estos manifestaron que el aumento que se había anunciado por parte del señor Gobernador no satisfacía las expectativas de ellos, por cuanto ellos estaban solicitando un incremento del 22%, y esto significaba solamente el 50%.